¡Gracias! Jorge Rial para Radio La Red y Eduardo Feynman para Radio El Mundo y a mi familia, el resto es un... ¡Gracias generales! Bueno, te doy los cabellitos TV, te mando un beso grande y Fernando La Show, gracias. Bueno, ¿quién te vistió? Mirá, el vestido es de mi amiga Patricia Profumo, los zapatos de Miqueluzzi, fíjate que tienen un tacazo, pero con eso podés subir a la escalera tan cómodo del pico. Podés caminar despacito, ¿no? No, no, son recómodos. Quisiera esta gran distinción para vos en una categoría que no se tenía en cuenta antes. Ay, eso me encantó. Fíjate que la historia del país arranca cuando te lo vas contando los mobileros, ¿entendés? Nosotros estamos en la calle contándole a la gente todo lo que está pasando. Es muy importante, muchas veces los mobileros siempre, históricamente, se nos ha o se los ha tenido menos, ¿cierto? Entonces yo creo que es importante. El mobileros no es un relleno. Sí. El contrario. Desde la nota que hacemos los mobileros, la gente se entera lo que está pasando en el lugar. Así que es súper bueno. Me encanta, me encanta que hayas incluido esto en la lista, le re agradezco a Astra. ¿Quién te vistió? Alexander McQueen, Tom Ford, Bolivia... Ah, estuvo todo un poco. Sí. Te has convertido en protagonista de un episodio importante. Sí. Y bueno, le agradezco mucho a Astra, por la posita y media, le prefié a la posita. Ahora ganemos. Sí. Muy contentos de ser parte de quien nos hayan tenido en cuenta, para los Martín Fierro. Me parece que en tan poco tiempo de hacer radio, está buenísimo. ¿Tienes alguna cábala, alguna cantita por si ganás para leer, dedicarle a alguien? No, me anoté un par de cosas, por si me olvido, igual mañana voy a almorzar con Mirta, si me olvido de algo lo digo mañana. Lo más importante está al lado mío con mi compañera y todos los seres que ahí están en mi cabeza que los traje un día. Siempre estás contando chistes, siempre cómicos, hoy te vemos serio, ¿estás nervioso o no? No, siempre soy un pelotudo, no creas, teniendo en cuenta. ¿Estás muy nerviosa, expectativas para la noche de hoy? ¿Y qué te puedo decir? Que quiero ganar yo, Diego, Martín Fierro, casi que yo, pero sí, estoy contenta. Bueno, y hablando de entrega de premios, ¿tienes alguna cábala, alguna cantita que hiciste para leer? No, nada, nada, cero, no pensé en qué decir si gano, no tengo cábala, soy nada, relajada. Hay que apoyar a los premios. ¿Sos de apoyar, de escuchar radio? Sí, de apoyar, sí. ¿De apoyar y de escuchar radio? Sí, sí, en el coche sí, y en el teatro también muchas veces escucho la radio. ¿Quién te viste, Amalia? En Aina, en Aina. ¿Cómo se viste la entrega de premios, expectativas, vinieron a apoyar a algunos amigos? Sí, a todos, mis compañeros de radio. ¿Para cuándo está el bebé, saben ustedes? ¿Cuándo es? ¿Qué va a ser? 3 de enero, para otro es de enero. ¿Gran proyecto entre parejas, ganas de casarse? No. No, no, nada. ¡Vamos! ¿A qué se le dedicas el premio? A mi familia, a mi esposo, a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a la gente que me quiere, a mis amigos. ¿Qué significa tener esa satuilla en tu casa? ¿Cuántas tenés? Un montón ya. Hay algunas, pero no las tengo yo, porque están en el canal, entonces esta sí se queda conmigo, así que esta va a ser la primera en realidad. Esta larga trayectoria que tenés en la profesión, ¿qué es lo que más te quejas de tu profesión? No, no me quedo, yo a mi profesión agradezco, soy la fortuna de la vida, trabajo de lo que me gusta, me va bien, puedo realizar mis sueños, puedo trabajar de lo que quiero, puedo dar trabajo, estoy muy contento. Y por último, ¿qué es lo que más te preocupa del paso del tiempo? Las canas. ¿Las canas? Están apareciendo mucho. Está bien. Bueno, ¿y algún mensaje para los futuros periodistas que están viendo lo que se hacen de las universidades? Que se esfuercen, que trabajen, que le den para adelante. Quiero ser el mejor vencido. Hay premios. Bueno, muchas gracias, eh. Quiero compartir también este honor real con todos mis compañeros de Radio Mitre.